Música Amigos de No Tips de Fútbol seguimos con esta mesa inexistente, mesa invisible de análisis del mundial de Rusia 2018 estamos a punto de comenzar la plática del grupo 3 y el grupo 3 está constituido por Francia, Australia Perú y Dinamarca a ver comencemos de una vez hablando por el más débil Dinamarca ¿Cómo ves, Guarunaldo? ¿Hasta dónde llega? Dinamarca, pues yo creo que no avanza en la fase de grupos por ahí nada más tiene quizá uno o dos jugadores conocidos de renombre que figuran en sus equipos como es Christian Eriksen del Tottenham Temo, lo mismo que otras selecciones que extrañadamente entraron aspiran a tercer lugar yo creo máximo Muy bien Chucho, ¿hasta dónde llega Dinamarca? Cuarto de grupo no va a pasar Último Último de grupo tiene a Eriksen que no nadie se anda vacunando a Francia o anda vacunando a Australia pero sí, yo creo que tampoco le va a alcanzar a Dinamarca pero bueno, vamos a hablar de los peruanos a ver así de nacionalidad estoy muy triste estoy muy triste porque Pablo Guerrero la gran figura no puede ir no sé igual pienso mandar una carta a la FIFA con mis razones de hecho ya fue, ¿no? fue la FIFA a que se... sí, ese otro momento mandó el micro ¿lo viste, verdad? sí, sí tomó el micro ¿qué pasa aquí? directo a FIFA ¿qué? Pablo Guerrero que es como quedamos sin nuestro chichadios exacto es como un referente arriba en la selección de Perú pero creo que no, ¿eh? no le va a alcanzar para pasar en los primeros dos ¿cómo ves, Pablo? por ahí tendrá que cargar con ese peso la foquita fanfán yo lo veo como segundo por la garra sudamericana que igual es algo que no conoce Australia ¿pero cómo es? la garra ciudad que no conoce Australia que no conoce Dinamarca yo creo que que la alcanza y califican segundo hablemos de los australianos los canguros bueno los canguros pues ahí con su referente Tim Cahill pero es igual es un jugador que no puede cargar con toda la selección aparte de todo veterano ya ¿no? ¿sabes lo pasa australiano? ¿temo? lo mismo pienso que no les alcanza ahí ahí se van a andar peleando entre Perú, Australia y Dinamarca pero yo creo que Perú sí sí les alcanza a ganar o sea específicamente en este grupo el 3 es Francia y están peleando un segundo puesto los demás ¿crees que pase o no? no pasa no pasa de fase del grupo se queda australia muy bien hablemos de él de esta potencia del grupo 3 que son los franceses Sergio pues van a pasar caminando yo creo que no tienen rivales no pueden recibir ninguna sorpresa yo creo que no hay sorpresa no creo que no haya no haya quien le pueda ahí toser ratito si acaso un partidazo puede ser Francia Perú ¿no? el partido de este grupo creo que puede ser Francia más atractivo yo creo que podría ser pero no creo ni siquiera que les alcance para competirles todo el partido y pues si veo como candidata Francia para campeón no pues yo opino que no para campeón no para campeón no pienso que en fase me escupen en la fase de grupos van a agarrar a sus demás rivales como sparrings nada más agarrar fuego pero no igual yo creo que llegan hasta semifinales y hasta ahí no creo mucho en ellos yo creo que Francia pasa igual sin problemas de este grupo y también como lo dijo aquí Temo yo creo que Francia es una de las potencias uno de los equipos favoritos para ganar el mundial por ahí hay otras dos tres selecciones que le pueden competir yo sirvo a Francia mínimo en semifinales mínimo mínimo ¿quién va a decir en qué lugar? Francia y Perú Francia y Perú la misma Francia y Perú Francia y Perú hoy también Francia y Perú pero hablando un poquito ya más del otro grupo que es el grupo 4 les va a tocar Argentina uno de esos dos les va a tocar Argentina pues ahí están señores los pronósticos de estos cracks sape macizo esto sumando al beso de Nadir el que quede el que le ascierte menos sape beso de Nadir y les encargo mucho de su poderesísimo like su compartida a este video clic en la campanita nos vemos bye bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.